El equipo de la editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero llevó adelante una nutrida agenda de actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la última Feria Internacional del Libro. Integrantes de EDUNCE participaron de las jornadas de edición universitaria y formaron parte de la Asamblea de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales REUN. Asimismo, se presentaron las novedades de la editorial mediante los diferentes stand de la Feria y se dieron a conocer sus diversas colecciones y títulos a través de sus autoras y autores. Nuestra universidad recibió la visita del embajador de Eslovaquia en Argentina. El rector e ingeniero Héctor Paz encabezó la recepción, brindó la bienvenida y transmitió la alegría de nuestra comunidad de contar con esta destacada presencia. Durante este encuentro protocolar, se estrecharon vínculos y se compartieron diálogos en torno a los intereses mutuos en materia de educación y cultura. Como embajador, apoyo todas las iniciativas para establecer vínculos entre universidades nuestras. Muchas gracias Héctor, muchas gracias a los miembros del Consejo y todos presentes aquí por acercarse y decidirme y de nuevo quiero felicitarles por los 50 años de trabajo muy importante. Queremos que nuestros docentes, no docentes, estudiantes y también inclusive egresados de nuestra universidad puedan tener la experiencia de estudiar, practicar, investigar en otras universidades del mundo. Para que podamos iniciar ese camino y unirnos a universidades de Eslovaquia y a partir de ahí generar posibilidades y oportunidades para esas movilidades dentro de nuestra universidad con universidades eslovacas. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, junto a la Asociación Santiago de Intercambio Cultural Argentino-Norteamericano, ASICANA, se llevó adelante una muestra fotográfica sobre la guerra de Ucrania en el hall de la sede central de la UNCE. Esta exhibición artística contó con 30 fotografías de seis fotoperiodistas ucranianos y latinoamericanos, quienes captaron momentos de este conflicto para ser compartidos con la comunidad. Dicha iniciativa estuvo pensada por la Embajada de los Estados Unidos en Argentina para difundir sobre esta temática a través de una actividad libre y gratuita. La UNCE recibió la visita de integrantes de las Fuerzas Armadas Argentina, Delegación Naval Tucumán, quienes informaron sobre la apertura de la convocatoria para ingreso de profesionales 2023. Agradecer esta oportunidad de poder visibilizar nuestra Armada Argentina como una institución del Estado al servicio de los argentinos y de esta manera poder acercar a los jóvenes una alternativa distinta de carrera que le ofrece la Armada Argentina, un proyecto diferente para su futuro y para su carrera. Esta convocatoria está destinada en este caso para médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos e ingenieros. La Armada en el segundo semestre de este año va a abrir otra convocatoria donde seguramente se va a convocar a otras áreas del conocimiento. La bandera de ceremonias de la UNCE fue diseñada por profesionales de la comunicación y el diseño gráfico pertenecientes a todas las unidades académicas y áreas del rectorado, así como también representantes de las entidades hermanas. La Comisión ADOC, así conformada a solicitud del Consejo Superior, elaboró el emblema que fue presentado en el emotivo acto central del 50 aniversario de la universidad. El objetivo de esta bandera y el fin de esta bandera es una bandera de ceremonia que siempre va a compartir el lugar con la bandera de la nación y la bandera de la provincia. Entonces, esta convergencia de nación y provincia y universidad creemos que es la que mejor ha logrado representarlo. Hicimos una puesta en común de conceptos como educación, ciencia, territorialidad, federalismo, conocimiento. El escudo es un elemento muy rico en todos estos conceptos donde en el mismo escudo se encuentran muchos elementos de los cuales nosotros necesitamos trabajar. Encontramos formas de resaltar algunas de estas ideas. Entonces empezamos a trabajar con colores como el bordeaux, que si bien eso es nuestro color institucional, también tiene que ver con nuestros orígenes a nivel culturales y territoriales. El uso del celeste y blanco, que tiene que ver con el federalismo, con la Argentina. Y otro elemento importante es el dorado, porque el escudo original tenía colores dorados y a su vez el dorado podía representar honores especialmente de los estudiantes.